Que pedo banda como estan aqui el KotoMotri Les trae un super video de unos cuantos avisos Como muchos ya vieron Este no he estado streameando No he estado tanto tiempo este Activo en Twitch Ayer iba a streamear pero me dio hueva Porque tenia muchas cosas que hacer Hoy dije a trabajar el sábado para toda la banda Que diga cuando grabo este video Bueno creo que es el 4 O algo asi pero banda Este nada ocupado Ahorita basicamente No se si han visto todos los reviews que he estado Haciendo huey de hecho tengo dos productos Ahí huey les voy a enseñar Dos productos secretos A ver si Ahí tengo dos productos nuevos Que me acaban de llegar huey Y les tengo que hacer un review no separado Son dos videos huey y esta cabrón Este la pila de esta Mandrola de la GoPro esta baja No se si la pongo aqui a cargar huey Me ayuda a ver esperenme La voy a ponerla a cargar huey Me mandaron esta Este que le dicen USB Hub Que es como para estar cargando Las Este Los celulares y todo eso No se si han visto cuando Cuando traen este Los youtuberos Los youtuberos me ha tocado Cuando vienen para aca huey Que De repente pues Están Oh se me acaba la bateria no Bueno banda seguimos con el video Se me acabo la bateria No se si se me vaya a volver a acabar ahorita Lo puse a cargar como por 5 minutos Este La Es que la ultima vez que grabé Grabé el video del brazalete huey Y el video de Que era el otro Los audífonos Y no lo volvía a A este A cargar Así que le estaba explicando Bueno Este aparato Es como para De viajero Me lo mandaron los amigos Por ahí Pues básicamente Es Para los celulares Por si no tienes un espacio Por ejemplo Aquí si se dan cuenta Tengo el El celular conectado Huey Está cargando Y la Hi-Pass Las dos están conectadas Huey Y está Está cargando también En estos momentos La GoPro Creo que en la GoPro No puede cargar Por mientras está conectada No puede No puede grabar O no puede cargar Mientras está grabando Perdón Que me equivoqué Y por lo chido De este aparato Banda Es que es muy Está muy ligero Huey Y lo chingón Es que tiene un interruptor Por ejemplo Estos con Más que nada Estos para Para este Cuando vas a viajar Llegas a un hotel Les estaba diciendo Los youtuberos Yo he visto los youtuberos Que llegan huey Ya han de ver Ahí en el hotel Nada más hay dos enchufes Y están todos Me pesas tu cargador Me pesas tu cargador Y pues básicamente Ya con uno de estos Que es de viajero Obviamente Llegas al hotel Y lo conectas Y pues a conectar Todos sus USB Ahí ya Sin Sin Este Sin tener el eliminador Así porque Este se adapta A la corriente Que absorbe El dispositivo Entonces con este Está muy muy seguro Su Su Este dispositivo Pues lo que quieran cargar Yo estoy cargando Esos dos ya ¿No? Pero ahí si quieren Echar una checa Que ahorita banda Va a estar en la descripción Ahí el Este link del lugar Donde lo conseguí Y pues nada más Es todo Pero bueno banda Les decía que No he estado haciendo Los stream Básicamente Por los reviews Wey Me ha costado mucho Me cuesta mucho trabajo Ya que estoy trabajando Wey Yo como hasta las Tres de la tarde Aquí a la casa A los niños Que me tengo que ir Para allá adentro Tengo que esperar Que no haya nadie ¿No? Por ejemplo De las pistolas Me costó trabajo Es trabajo Así es las cosas Que me estén mandando Está muy Tengo que poner Un poquito de tiempo No nada más agarrar Y abrir Y ya voy a hacer El puto video Y ya la verga ¿No? O sea eso lo ven ellos Porque los videos Yo agarro y se los doy Y les estoy hablando De varias compañías No nada más es una Y pues básicamente He estado haciendo eso He estado haciendo videos En el canal He estado muy activo He tratado Hasta en el otro canal Que tengo He subido 4 o 5 videos Por ahí He tratado De estar ahí Lo siento pues Porque apenas La vez pasada Que estuve streameando Que le estaba hablando A mi camarada Este Se suscribió Se suscribió A una persona Y pues no No he estado ahí No he estado streameando No he estado activo Pero como muchos saben Aquí en Estados Unidos La vida es Está difícil No voy a decir Que es Que hay Que la verga Pero el dinero Aquí necesitas tener dinero Están las oportunidades Sí Pero necesitas tener el billete Ya se viene la pinche renta La renta la tengo que pagar El 6 No me alcanza Me faltan como 500 dólares Ya ando medio estresado Por eso también Porque no sé Donde putas Voy a agarrar ese dinero Bueno pero total Este Pues Básicamente Esto Lo que estoy haciendo Hay unos A lo mejor En un futuro No muy lejano Va a haber personas Que me van a pagar Por hacer este tipo De cosas Y pues Este En eso ando Pero el problema Banda Es que Como la audiencia Que tengo yo Es latinoamericana La gente no está Muy interesada Aquí banda Si 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 Yo les aseguro Que si mi contenido Fuera para Para los de Los La gente De acá De Estados Unidos No mames Tenía un caso Pero no es así Es diferente Aquí el CPM Para los comerciales Aquí mismo En Estados Unidos A la puta No se va a comparar Jamás Entonces Está canijo Está canijo Antes No sé si se acuerdan Que Machinima Pagaba 2 dólares Por cada mil visitas Fueran monetizadas O no No importaba Te lo pagaban Pum 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 Y eso Se lo pagaban A cualquier persona Que viviera fuera De Estados Unidos Entonces Ahí Cuando la compañía Dijo No podemos Estar haciendo eso Porque no sale Pero de ahí Se ganó su fama Machinima Pero ahora Creo que La líder La que tiene Más gente Y casi Más visitas Es Brown Band TV Que era El TGN Si se llama Brown Band Gaming Algo así se llama Si van a tener Un partner No se dejen Ni con quien sea No agarren Que tengan 100 suscriptores O algo así Que luego Te van a decir Ah te quieres ser partner No No lo hagan Espérense Espérense Ya cuando vean Vayan Visiten El Broadband TV O alguna Fullscreen O algo grande Así Agarren y vean Que Que este Que Cuáles son los requisitos Para Para entrar ahí Y pues Traten de lograrlo Y cuando lleguen a esa meta Pueden entrar Si van a decir Pues yo lo logré No vino un wey Y me ofreció Y me lo dio todo Papá Pues aguántense De esa manera Pero bueno Nada más quería avisarles Eso Disculpen a todos Más que nada Esto Va para la gente Que me ve en Twitch Y que ve mis streams Pero Pues yo prometo Hacer un stream Voy a hacer stream Chingones así Nada de que LOL y esas mamás No lo voy a hacer De hecho No lo he querido hacer Por eso mismo Porque como Voy a dejar de streamear Este Dos Tres días Wey Voy a llegar Y voy a jugar Me voy a la verga O sea Voy a tratar De hacer stream Buenos wey Obviamente Tengo que estar bien Wey Y todo el pedo Tengo ahorita Tengo que hacer Un unboxing Voy a dejar Que la Que la Cámara O sea Que yo de pelucho Esta madrula No o sea Voy a dejar Que se cargue bien La cámara En este En este aparato Está chingón Wey Nada más Saben que Lo bueno De este aparato Wey Es el Yo creo que El interruptor Y que tiene Dos entradas más No Y pues las cuatro Está bien Pero lo malo Es eso mismo Que yo creo Que le debería De faltar Unos dos más No Porque imagínate Le Pekín Wey La falta No alcanza Wey No alcanza No Y les digo Porque yo en el hotel Wey Cuando fuimos Esa vez El Duxo Estaba con su Con su celular Wey No me presto Un cargador Y todos O sea No se alcanza Wey Lo que uno quiere Es que se te cargue 100 o 90 No 80 Wey 90 Y pues no No se lo graba O sea Y ahí estaba uno Y se descarga Porque uno está ahí Tweeteando Wey Grabando Y mamadas Y necesita estar recargando Las cosas O entonces Este cae de peluche Bueno Les dejo el link En la descripción Si les interesa Entren Si no Pues va a estar chido No se preocupen Pero banda Espero me comprendan En esta situación La que ando Y prometo Unos extrem chingones Cuídense banda Nos vemos Adiós